Como parte de su Plan Nacional contra la Discriminación, el INADI presentó su calendario de 2011 que contó con la presencia de figuras destacadas del arte, el deporte y la cultura. Me parece muy bueno el trabajo de quien lo haya hecho, porque fueron rotando algunos fotógrafos y fueron rotando los personajes. Me parece muy bueno el trabajo, y me parece muy bueno el trabajo que está haciendo el INADI ahora, inclusive la gestión anterior. Yo con el INADI trabajo hace más de 15 años, cuando el INADI todavía era que lo agarraban con alfileres y había otra gestión gubernamental, la discriminación era mucho peor que ahora, porque encima que te daban menos bola que ahora, te miraban de costado, pero ahora con toda la ley que ha cambiado, con esta gestión política que hay, ha cambiado mucho, te dan bastante importancia. Y ahora que María Rashid y Morgado están en la dirección del INADI, para mí es una gloria. Me parece maravilloso que los artistas de la categoría de nuestros Machado de Cigal hagan esta generosa contribución al arte, y que a través de ese arte, un espacio que tiene que tener una vigencia mucho más importante en nuestro país aún de la que tiene, pueda trascender aún más, porque el arte trasciende, el arte sana, el arte alegre, el arte cura. Yo creo que lo que implica el calendario, más otro calendario, más otro calendario, más otro calendario, hace que poco a poco la gente va tomando concientización de cosas, que de hecho, fíjate vos, no por mi hablo, sino cuando toda esta hecatombe que iba a ser el fin del mundo con la ley igualitaria, no pasó nada, porque las cosas ya están, ¿verdad? Ya están, no venimos a revolucionar, lo que se hace es evolucionar. Me parece que todo esto que está pasando, habla de la libertad, habla de un país con alas, un país surrealista, que seamos nosotros el décimo país, creo, y con mucha más amplitud de la ley que otros. Es muy mágico todo lo que está sucediendo, es un país maravilloso nuestro, ¿no? Es una institución que debe difundirse a nivel nacional. Creo que le falta al INADI todavía tener, porque la investigación, los alertas, los bocinazos, el INADI son magníficos, pero tendrían que tener más poder de ley. Yo creo que el INADI, el paso que tiene que dar ahora, porque creo que el trabajo que ha hecho es inmenso, es gigantesco, pero no tiene el poder de ley. Es decir, vos te mandás esta cagada, así contra una persona, no respetando, vasallando sus derechos, o la indiferencia, que a veces es mucho peor, bueno, tiene que ser penado por la ley. Este calendario justamente nos da esta posibilidad de que estén expuestas ahí nuestras temáticas, las respuestas que da el Plan Nacional contra la Discriminación, y la verdad que la gente, los artistas y los deportistas, nos dieron una mano brutal para que, bueno, para que este mensaje llegue mucho más rápido. Lo que nosotros queremos exponer, lo que nosotros queremos decir, y la llegada a la gente, todo lo que lo alivie, lo que haga mucho más inmediato, para nosotros es bienvenido. Y en este caso tuvimos la enorme colaboración, el enorme compromiso de muchas figuras del espectáculo y del deporte que hicieron posible esto. Yo puedo poner a una persona que no sea conocida como agarrando una pelota, pero si este es nada más y nada menos que Martín Palermo, y está junto a uno de los murciélagos, o uno de nuestros atletas paralímpicos en silla de ruedas, creo que el mensaje es muchísimo más efectivo y muchísimo más rápido. Cuando hay una incitación a la persecución o el odio a un colectivo determinado, ahí la ley 23.592, que es nuestra ley antidiscriminatoria, ahí constituye una figura penal. Y bueno, es lo que nosotros detectamos por estas siete denuncias que recibimos en relación al tema del parque indoamericano. En este caso nosotros hemos dictaminado que sí, que estaba violando el artículo tercero de la ley antidiscriminatoria. Así que esto sí, justamente está hablando de persecución o incitación al odio a un grupo determinado. Y después vimos por las acciones posteriores a los dichos de Macri, que justamente esto derivó en muertes de personas.